Encontraron marihuana, y hablamos de una cantidad grande, 230 kilos de marihuana, nada más y nada menos que en una camioneta de una empresa del Estado, de la Ande, abandonada en Namambay, había sido entregada un funcionario. Gilberto Ruiz Díaz nos va a contar más acerca de este caso. Gilberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Así es, durante un trabajo efectuado el día de ayer por personal del Departamento contra el crimen organizado, se visualizó una camioneta que precisamente se dirigía hacia un retén policial que montaron los efectivos del puesto policial de Lorito Picada y aparentemente el conductor, al percatarse de que se dirigía hacia un retén, decidió girar en U y huir rápidamente del lugar. Fue seguido y a unos 15 kilómetros fue ubicado nuevamente el vehículo, pero ya sin conductor, es decir, sin ningún ocupante ya en ese momento. Cuando los agentes de la policía revisaron el vehículo, encontraron que dentro del habitáculo del vehículo había como 10 bolsas artilleras cargadas con marihuana. El agente fiscal, Celso René Morales, fue avisado justamente y dispuso el traslado de la camioneta con la droga hasta la base del Departamento de Antinarcóticos de la Policía en Pedro Juan Caballero. Allí se procedió al pesaje correspondiente y se constató que tenía 230 kilos en total la droga que era transportada en el vehículo, que tenía nada más y nada menos que el logotipo de la Ande. La Administración Nacional de Electricidad, Ande, inmediatamente también dio a conocer un comunicado en el que confirma que efectivamente el vehículo es propiedad de la empresa estatal y que estaba asignada a un funcionario de nombre Rafael Duarte que tenía que realizar la labor de lectura en la zona de la colonia Santa Clara, en un lugar de donde precisamente el vehículo estaba viniendo hacia la zona de Pedro Juan Caballero de acuerdo a los datos facilitados por la Policía Nacional. El funcionario de la Ande ya ha sido investigado en este caso, luego de este episodio se calcula de que el mismo estaba a bordo del vehículo al momento de realizarse esta o intentar realizarse la inspección correspondiente en el retén policial y que abandonó posteriormente el vehículo. Ahora ya se está investigando justamente algunos detalles en referencia a este nuevo episodio que sorprende a muchos realmente la utilización de una camioneta perteneciente a la empresa estatal, la Administración Nacional de Electricidad, Ande, donde se encontró esa cantidad de drogados, 130 kilos de marihuana. Y otro detalle, el funcionario Rafael Duarte, de acuerdo a los datos, sería pareja de una concejal municipal de la ciudad de Cerro Corá. Bueno, un componente político entonces también dentro de la relación del funcionario. Hay un comunicado que emitió la Ande. Muchísimas gracias, Gilberto, con lo último entonces en este caso. Y el comunicado de la Ande habla que en relación a la incautación de una camioneta que fue revisada el 12 de noviembre ayer, transportada según el reporte de policía una carga de marihuana, se certifica que la Ande es dueña del móvil identificado con el número 1493 que está asignado de hecho para uso de la agencia regional Amambay. La camioneta fue entregada ayer, sábado 12 de noviembre, al funcionario Rafael Duarte para el cumplimiento de sus funciones consistentes en que en la lectura de medidores que corresponden a usuarios de la Ande en la zona rural del ámbito de influencia de la agencia regional de Amambay. Ayer por la tarde se tomó conocimiento del abandono de la camioneta en la vía pública y la intervención de la Policía Nacional, que dio cuenta del hallazgo en la camioneta de 10 bolsas arpilleras con 230 kilos de marihuana en total, de acuerdo a la información proporcionada por el Departamento contra el Crimen Organizado Regional Amambay de la Policía Nacional. Al respecto, la Ande informa que deslinda todo tipo de responsabilidad y que adaptará de forma inmediata las medidas administrativas necesarias para aclarar el hecho a través de un sumario administrativo manifestando que están a disposición del Ministerio Público y van a brindar todas las informaciones requeridas por la Fiscalía dentro de la investigación abierta en esta causa. O sea, es el pronunciamiento institucional trasladando toda la responsabilidad del uso de esta camioneta al funcionario Rafael Duarte con cédula de identidad 6.275.263 quien también, de acuerdo a lo que nos informa Gilberto Ruiz Díaz, es pareja de una concejal de Cerro Corá también en el mismo departamento. Y en este momento está profundo con los 230 kilos de marihuana encontrados en una camioneta de la empresa estatal. Suponemos que trasladándola en ese móvil pensó que no sería controlado, no sería fiscalizado ese vehículo pero se encontró con un control, terminó yendo y abandonando el vehículo del Estado con ese cargamento de drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!